¡Mil maneras de rampear! ¿Cuántas veces te ha tocado enfrentarte o has jugado con el mazo que lleva el llamado de la matriarca o ahora Finderrush? Pues este es un ejemplo de un mazo ram. Sus primeros turnos no utilizarás unidades pequeñas para atacar y probablemente recibirás mucho daño, ya que el objetivo aquí es aumentar la cantidad de maná que tenemos lo más rápido posible. Para esto usaremos cartas como las piedras guírdicas o el catalizador de ores, además de algunas otras para llegar al juego tardío que es donde el mazo reclama su gran poder. Idealmente quieres acumular la mayor cantidad de maná para que llegues más temprano a los 12 de maná total y poder usar uno de los hechizos tan característicos de este mazo. En este punto cuentas con unidades muy poderosas en tu mesa, probablemente un tróndole y un trinda con estadísticas 10-10 si es que usaste Finderrush. De ahí a la victoria no hay mucho más. Y en esto consiste un mazo ram, ir subiendo por esta rampa hasta alcanzar el punto máximo de poder. Gracias. 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 Gracias.